Bienvenidos Youtubers, Youtube presenta al mejor blog deportivo de la comunidad virtual y de internet, ChainTV, el mejor blog deportivo que podrás encontrar en el mundo cibernético. Comenzamos, el día de hoy vamos a hablar de la expedida de Ruben Zambuesa, un gran futbolista argentino que militó por 7 equipos del fútbol mexicano. Gracias por todo Ruben Zambuesa, que nos regalaste muchas alegrías aquí a toda la afición mexicana por todos los clubes que pasaste. Ya ahorita ya estás militando allá en tu tierra natal en Argentina, jugando para un equipo de segunda división, pero ni hablar, es parte del show, tu etapa aquí en México ya finalizo, pero te damos las gracias por todas esas alegrías que nos diste aquí en México, Ruben Zambuesa. Y esperemos que te vaya muy bien allá en tu tierra natal, Argentina, y que desarrolles muy buen fútbol, ya sabes, amigos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, ChainTV, el mejor blog deportivo que puedas encontrar. ChainTV, felices festejos, ya sabes. Felices festejos.